¡Suscríbete al canal! 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 Ya sabes que de los otros cursos yo también les hice un video explicándoselos así detalladamente como en este video y aparte, digo, cualquier duda que tengas me escribes a mi correo electrónico cabaguna.com y yo como quiera te lo despejo sin ningún problema. Pero en este curso de Los Ángeles te va a encantar. Mira, el Diplomado Básico de Los Ángeles, te voy a leer el temario para que te des cuenta de por qué la importancia. El Diplomado de Los Ángeles lo vamos a hacer, como te dije, en tres niveles. Básico, nivel medio y nivel avanzado. Puedes tomarlos los tres, ahora sí que de seguidito o puedes ir tomando de uno en uno, pero si es menester que se empiece por el básico. No empezar con el avanzado y después el medio. Tiene que llevar una didáctica precisamente por la forma en la que fue estructurado este curso. Para que precisamente toda la luz y todo el mensaje maravilloso que hay en este curso te llegue de una manera completa y bien clara. Perfecto. Entonces, bueno, en el curso básico de Los Ángeles, en el Diplomado Básico de Los Ángeles, tenemos quiénes son los ángeles. El ángel de la guarda, por qué trabajar con los ángeles, por qué no pueden ayudarme si yo no se los pido. Que también ese es un tema sumamente importante y que yo muy pocas veces he visto que lo manejen y es de verdad relevante para que aprendas a trabajar con los benditos ángeles. ¿Qué nos enseñan los ángeles? Los siete ángeles más poderosos o más populares. ¿Qué apariencia tienen los ángeles? ¿Cómo llamarlos e invocarlos? Condiciones físicas, morales y espirituales para trabajar con los benditos ángeles. Oraciones para los ángeles y para tu ángel de la guarda. Datos extras, datos curiosos referentes a los ángeles. La verdad es una delicia ese curso, te va a encantar. El siguiente diplomado, el diplomado nivel medio, también tiene temas que como vamos a ir viendo precisamente cada vez son temas como más fuertes, más intensos. En el diplomado de nivel medio, el temario son, ¿qué son los ángeles? Las jerarquías divinas, ángeles y arcángeles según tu signo zodiacal. El ángel de cada día, su potestad, color y datos más relevantes. Es decir, el ángel del lunes, del martes, etc. ¿A qué ángeles recurrir? Según tu necesidad, salud, amor, dinero, etc. La importancia de ser constantes al llamarlos. ¿Cuántas potestades divinas ángeles existen? ¿Dónde están los ángeles y arcángeles? Consejos, herramientas y rituales de los ángeles. La verdad es que es un curso sumamente completo. De hecho, quedó súper troncho. Te va a encantar porque profundizamos en qué hace cada ángel, de qué manera te ayuda, de qué manera influye. En la parte de los signos zodiacales también hablamos mucho de la injerencia del ángel y la verdad te va a encantar. En el curso o el diplomado de los ángeles avanzado, los temas, como vemos, suben otra vez, otra escala y es mucho más intenso. Es el ángel de la guarda, quién es y por qué lo tenemos. Ángeles y arcángeles. Jerarquías divinas, ángeles, arcángeles, potestades, querubines, etc. Ángeles o semidioses. Ángeles caídos y los demonios. Los humanos podemos llegar a ser ángeles y cómo lograrlo. Céfiras celestiales donde habitan los ángeles. Rituales avanzados para invocarlos. El Pistisofía y sus círculos celestiales. Todos podemos llegar a Dios y purificarnos. Y nada ni nadie es más poderoso que Dios y sus huestes celestiales. Entonces, como vemos, en cada diplomado, los temas van siendo como que más fuertes, más intensos. Por eso sí es importante que tomes los diplomados en el orden y en la secuencia que fueron hechos para que precisamente recibas toda la información en esa secuencia. La verdad es que me encantó hacerlo. Te soy honesta, yo le pedí mucho a los benditos ángeles que ellos nos inspiraran, que ellos nos dieran su luz y nos dieran su entendimiento para poder hacer este diplomado de una manera seria, de una manera cabal. Con su ayuda y con su bendición. Entonces, la verdad creo que quedaron unos diplomados muy, 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 muy bonitos. Y con toda la información que necesitas para precisamente poderte acercar totalmente a ellos. Sin tanta desinformación que ahorita hay. Porque como se hicieron muy populares, hay como mucha desinformación allá afuera. Y ya cualquiera empieza a opinar y a decir cosas que no tienen ningún sustento, ni en la Biblia, ni en ninguna religión. Y más bien es porque se lo están inventando. Entonces, pero bueno, la verdad siento que te va a gustar mucho. Si te gustan los ángeles, si quieres saber de esto, la verdad te va a encantar. Puedes tomar el nivel básico, el diplomado de nivel básico. Y posteriormente, cuando tú quieras, puedas o te alcance, tomar los siguientes diplomados sin ningún problema. No te preocupes, no es de que hoy tomaste un diplomado y tienes un tiempo límite para tomar los otros. Por eso no hay ningún problema. Lo único que sí es que tienen que llevar la secuencia. Empezamos por el básico y de ahí vamos creciendo, ¿va? El costo de cada diplomado, de cada uno, es de solamente $900 pesos si te encuentras en México y de $90 dólares si te encuentras en el resto del mundo. El diplomado consta aparte, si tú quieres, es opcional, de un libro de trabajo. El libro precisamente va a contener toda la información que vamos a ver en el diplomado. Para que no tengas que estar tomando notas y de pronto digas, ¡Chin! No anoté tal cosa o se me olvidó o no lo anoté correctamente, etc. Entonces, aparte, como te digo, opcionalmente tienes el libro de cada nivel. Perfecto. Cada libro de cada nivel tiene un costo de solamente $170 pesos mexicanos si te encuentras en México o de $13 dólares en el resto del mundo. El libro, como te digo, es totalmente opcional. Es una opción que a mí me parece muy cómoda para que no tengas que estar escribiendo, pero ese ahora sí que si tú te animas y lo quieres, perfecto. Y si no, no pasa absolutamente nada. Como te digo, no nada más es un curso, es un diplomado, como ya vimos en los diplomas que te enseñé al inicio. Cada diplomado, cada curso, pues, cada nivel de Los Ángeles lleva su propio diploma. Entonces, la verdad, está muy chévere, está muy padre, porque aparte, al final vas a tener tus tres diplomas que seguramente te va a encantar tanto como a mí. Bueno, si te animas, si quieres más información de este curso o de los otros, por favor no dudes en contactarme. Te dejo mi correo de nueva cuenta electrónico, cabaguna.com. De todas formas, en la cajita de descripción se encuentra el correo electrónico para que responda todas tus dudas y me encantará verte, me encantará que podamos conocernos, poderte abrazar y sobre todo poderte transmitir esta información tan valiosa. Les mando un enorme beso, los quiero mucho. Bye.